You can fix this, oh, bitch, oh You don't think, you don't think Y me la no sé Si yo quiera volver a ti Recordándome Todo el tiempo que yo perdí Si tú lo sabes ¿Por qué me pagaste así? Ya no se siente Como el ganante Lo que en aquel tiempo fabricamos Tú me pides que cuando te de No piensen parar Contigo más Tú me pides que cuando te de No piensen parar Y es conmigo que ella quiere Porque soy el que prefiere Si no creen rumores Siempre fui claro contigo No habrá confusión Te vas en el huello Baby girl, I'm getting decent Oh, oh Yo, lo que en aquel tiempo No te нат dé Yo,coook Yo también